Bueno, se tomó la decisión de suspender hasta el próximo año, hasta el verano del 2021, tanto la Copa América como la Eurocopa, una decisión que se ajusta a la realidad que vive el mundo ante la pandemia que en este momento está enfrentando la humanidad por el coronavirus. No había manera de reagendar los calendarios de las ligas más importantes del mundo, de casi todas las ligas de nuestro continente, así que de esta manera los eventos más importantes que se van a disputar este año pasan para el 2021. También el calendario mundial se ha afectado con las competiciones de clubes, por ejemplo la Champions se va a jugar o la final de la Champions se va a jugar el 27 de junio y tres días antes, es decir, el 24 de junio se va a disputar la final de la Europa League. Evidentemente estas son fechas tentativas porque hay que esperar a ver cómo se va desarrollando este evento, el brote de coronavirus que se ha producido sobre todo en Europa, que en este momento es prácticamente el epicentro de esta pandemia. Vamos a ver también de qué manera afecta a la Copa Libertadores, a la Copa Sudamericana y por supuesto los ojos están puestos en el Comité Olímpico Internacional que hasta ahora mantiene su decisión de que se lleve a cabo los Juegos Olímpicos de Tokio que en el papel se van a disputar entre el 24 de julio y el 9 de agosto. Al parecer las condiciones han mejorado un poco en Japón, pero ante la presión de los gobiernos, de los países participantes, es una decisión que quizás tarde o temprano tenga reversa. Así que nosotros los invitamos a que nos sigan a través de todas nuestras plataformas. Vamos a estar informando los detalles de cada una de estas decisiones de este día tan trascendental para el calendario del fútbol mundial y de las competiciones internacionales.